Expertos en hidrología y geología perforaron un pozo en el Parque Bicentenario, de apenas 3 pulgadas de diámetro. Con ayuda de equipo especial, extrajeron núcleos del subsuelo, que permitirán desvelar el historial eructivo del volcán de San Salvador de los últimos 75 mil años. Hemos encontrado distintas lavas asociadas a la construcción del Boquerón, el nuevo volcán de San Salvador, pero también hemos encontrado depósitos del volcán de Ilopango, de la caldera de Ilopango, depósitos de la caldera de Guatepeque, e incluso algunos depósitos que pudiesen estar asociados a grandes erupciones ocurridas en el territorio de Guatemala. Hasta este momento no había sido posible verlas todas juntas, pero ahora podemos tener, por lo menos, al menos en el lado oriental del volcán, podemos conocer el número de depósitos que han venido del Boquerón. Este estudio permitirá también conocer sobre la velocidad a la que viajan las ondas de corte a través de distintos estratos, y ver cómo se amplifican las ondas sísmicas mediante pruebas especializadas. Se están haciendo estudios en el área estructural y en el área sísmica para poder tener datos de nuestros materiales estructurales y de nuestros materiales geotécnicos, así como también una evaluación de la, una caracterización de la sismicidad de nuestro país. La información también permitirá obtener datos relevantes sobre las aguas subterráneas. Para caracterizar el agua subterránea o los acuíferos necesitamos de métodos alternos para hacer esa evaluación. Uno de ellos es la perforación de pozos, que nos da una idea de cómo están configurados los estratos del subsuelo y cómo puede circular el agua a través de esos estratos. La perforación del pozo se realizó en el marco del proyecto integrado de agua y saneamiento, con el financiamiento del Fondo para la Cooperación en Agua y Saneamiento, gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que implementa el Ministerio de Medio Ambiente y cuenta con la colaboración técnica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.